Hola mi gente y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Carolina Pimentel de Invierte con Carolina y hoy estamos en el epicentro de donde todo sucede, el polígono central. Estamos en un lobby, señores. Yo creo que yo nunca en mi vida había empezado un video tan cómodo como en este video. Miren que lobby tan chulo. Este es uno de los edificios de tres torres que nosotros tenemos disponibles, residencial y para inversión de una, dos y tres habitaciones. Pero no le voy a dar toda la información ahora. Vamos arriba. Mi gente, como les dije, estamos en Naco. Estas son tres torres. Con áreas sociales, salón de reuniones, piscina, con una administración de condominios de primera. Aquí no va a haber problema de que ustedes le dijeron que van a entregar en mayo y entreguen en agosto. Estamos hablando de una constructora de una trayectoria y además que construye simultáneamente, nada más pueden ver en esta misma calle, tenemos estos tres proyectos. Aquí hay uno de los proyectos, uno de los apartamentos penthouse disponibles y nosotros tenemos el video que les voy a dejar el enlace aquí del penthouse que está disponible en esta torre. Tenemos apartamentos de una habitación desde 181 mil dólares, Airbnb friendly, señores. En una calle excelente, como les dije, de Naco. Las ventajas de estas torres son que tienen una terminación de primera. Es una inversión asegurada. Aquí ustedes van a ver todas las distribuciones que tenemos disponibles, la disponibilidad y lo que más me gusta es la facilidad de pago y el tiempo de entrega. Como les dije, es una entrega en combo. Tenemos tres torres con distribuciones y tamaños diferentes, con precios diferentes, en una zona excelente de Naco, con fecha de entrega. Este apartamento, por ejemplo, el penthouse que está aquí, ya está listo para usted mudarse. En el número dos tenemos apartamentos que están a ley de 90 días para ser entregados. Y en la torre número tres tenemos apartamentos hasta diciembre del 2024. La verdad es que estos apartamentos son excelentes para invertir o para usted venir a vivir con su familia. La forma de pago es 3 mil dólares de reserva, 10% a la firma de contrato. Luego, durante la construcción, el 40%. Obviamente, esto es para los apartamentos que son de entrega para diciembre de 2024. Recuerden que tenemos apartamentos listos y apartamentos a entregar en un periodo más o menos de 90 días. Y el 50% usted lo va a dar, o como usted lo prefiera, o cash o con un financiamiento. Señores, mi nombre es Carolina Pimentel de Invierte con Carolina. Y recuerde que estamos aquí para que hagamos mejores inversiones.